Esta pana que te habla es Giselle Jorge Laperris y estarán desde cualquier parte de la República Dominicana Sol Bautista y Christopher Peña que lo van a hacer vía remoto porque en este programa hay de todo para todos. Así que pendiente a nuestras informaciones arrancamos mi amor con la bomba de anoche. Ustedes saben que mucha gente se estaba preguntando dónde está Macha Metilla, qué es lo que está haciendo Macha, sonaba por ahí que la tenía Conani pues efectivamente según unas publicaciones que se fueron viral anoche nuestra queridísima Macha está en mano de Conani. Y ella hizo una serie de publicaciones insinuando que se había escapado, que a su familia que aparezca porque ella no quiere estar ahí. Estaba diciendo que se va a portar bien, estaba diciendo que ella no va a cantar con malas palabras, pero que ella no quería estar ahí. Eso me llamó poderosamente la atención porque no sé si ustedes recuerdan todo el alboroto que Macha había hecho cuando dijo que estaba embarazada de Dylan Baby y que se le quería sacar la barriga. Mucha gente se preocupó, mucha gente se tomó este tema en serio y luego resultó que era sonido para lanzar la canción que ya todos conocemos. Entonces bien, si Macha está en esta situación que está en manos de Conani es porque efectivamente se está investigando a la madre, al manager y ustedes saben que Dylan Baby está preso. Pero este no se quedó callado y le dijo Macha, yo te dije a ti que eso es el altitaje, tú querías ser altita, pues aguanta el altitaje de la música porque eso es lo que trae. Hay muchos temas con esta situación porque Dylan la tiene complicada ya que esta es una menor, no solo menor, sino que también tenía una cédula falsa, ¿me entiendes? La madre sabía que era menor y dejó que esta estuviera presentándose en discotecas y también le permitió tener esta relación con Dylan Baby. Así que es un caso complicado, pero ese alboroto que ella tenía en las redes sociales para mí es aparataje, es sonido para lanzar otra canción. Y si de verdad ella está en manos de Conani, pues ella tiene que esperar que se termine la investigación porque ella sabe que bien no lo hizo. Nos engañó a todos. Bueno, primero ella andaba con la cédula poniéndosele en la frente diciendo yo tengo mi cédula, así es que tengo que andar. Y luego resultó que la vaina era falsa y la verdad es que en este país se ha visto de todo. Vemos un honguito que está renovado, que ha cambiado bastante, que aprendió la lección a pesar de todos los problemas que tuvo. Y yo espero de verdad que Matcha viva su proceso, que pueda cambiar porque está a tiempo, tiene buena voz. Yo entiendo que si la educa puede darse una buena cantante, pero eso es lo que trae el artistaje cuando tú quieres volarte los procesos. Así que vamos a ver en qué va a parar todo esto. Mientras tanto tenemos una conexión súper especial con Sol Bautista que estará hablándonos de esas noticias que a ti te gustan y a mí me encantan. Paso contigo Sol en este momento para saber cuáles son esas actualizaciones. Hello Perris y toda la audiencia de La Farándula Picante. Feliz miércoles. Arrancamos de inmediato porque ha sido una semana de muchas actividades. Anoche estuvimos en la rueda de prensa de la película La Tercera Edad, que cuenta con el protagónico de dos grandes del humor, Cuquín Victoria y Roberto Salcedo, quien ha sorprendido que luego de tanto tiempo fuera de la actuación y del mundo artístico, sino que tuvo un largo tiempo en la política, pues nuevamente se integra. Esta película La Tercera Edad es guión de Roberto Salcedo y dirección de Archie López. Cabe destacar que estará a partir del 14 de febrero en todos los cines del país. Una buena oportunidad para ir con tu ser querido ese día de San Valentín al cine. Y pasando en otra información, una noticia que nos ha llenado de mucho orgullo es que varios dominicanos han dicho presenten las nominaciones de premios Lo Nuestro, donde también la dominicana Clarissa Molina estará ahí como conductora principal del dicho galardón. Cabe destacar que entre los dominicanos está Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Nati Natasha, Jay Noah, Prince Royce, Elvis Martínez, entre otros. Y a nivel internacional, el más nominado es Maluma con 14 nominaciones. Les sigue Peso Pluma, Grupo Frontera, Karol G y Faith. Y para finalizar en estas informaciones, luego de que varios días de muchos rumores de que el productor René Brea habría puesto su denuncia en Grupo de Medios Telemicro, este lo ha confirmado a través de su cuenta de Instagram hace unos minutos. Así que ya lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado. René Brea no seguirá como productor general de nuestra casa, de mi casa, Grupo de Medios Telemicro. Y bueno, veremos qué pasa, qué vendrá a partir de ahí. Así que esto ha sido un poquito de informaciones de estos días. Perris, yo continúo contigo. Ahí está, bueno, sí, sola, aquí estoy viendo el comunicado de René Brea. Dice que es por asuntos de salud y él debe enfocarse en eso. También dice que agradece a su equipo el apoyo que le han dado. Yo tengo una pregunta, ¿sabes? ¿Qué va a pasar con esas extremas que llevó René a Telemicro? Está un poquito complicado. Mira, yo siempre he dicho que trabajar con grandes figuras es un verdadero reto. Y más cuando está esa lucha de egos entre ambas. Yo tengo que hablar más, yo tengo que salir más, que yo soy más bonita, que yo vendo más, que yo llamo más, que yo conecto más. Es un bobo. Mira, cualquiera se enferma. Pero creo que también este estaba con la producción de Tonight por la noche. Y ya que este es un programa más relajado y uno de esos retos que él tiene, yo creo que él podría quedarse con Tonight por la noche o renunció en definitiva. Ya él no va a pertenecer a esa plataforma. Tengo varias preguntas que luego de la pausa estaremos indagando con el público porque faltan más informaciones. También Christopher Peña se conectará con nosotros. No te muevas. Esto es La Farándula Picante. Y René Brea, pues este, ha hecho un comunicado en las redes sociales explicándole a los amigos y a la prensa la situación real. Mucha gente hoy se pregunta qué va a pasar con las extremas porque fue él que organizó todo cuando se hizo el, verdad, productor general de esta plataforma. Mira, te cuento que estuve indagando. Ustedes saben que uno siempre va a la fuente de la fuente y me comentan que Tonight por la noche es un programa que registró René Brea, que cuando éste llega a Telemicro es a ofrecerle al empresario Juan Ramón Gómez Díaz esta nueva propuesta, verdad, de televisión que vino a cambiarlo todo porque es una propuesta muy fresca. Pues éste le dice, mira, pero quédate como productor y aquí le damos con la muchacha y hacemos la propuesta. Cosa que me llama la atención porque en caso de que René decida irse por completo de la plataforma, entonces se llevaría a Tonight por la noche. Y eso yo creo que no le conviene a la plataforma, ¿no? Bueno, es algo que estaremos dándonos cuenta nosotros que va a pasar con todo esto durante estos días. La noticia está muy reciente. Yo creo que él debería quedarse solo con Tonight. Y de ser así, las extremas, bueno, pues creo que volverían a trabajar de la mano de Ericko Zapata, ¿verdad? Y ustedes saben que éste era el productor con la renuncia de Villalobos. Así que es un tema muy profundo este. Es un tema que se estará hablando de él durante todo el día. Y yo creo que la salud es prioridad. Hablando de Telemicro, están haciendo verdaderamente grandes cambios. Y es que también el comunicador Wilson Suez comunicó que ya no va a pertenecer a esta plataforma, pues cuando le tocaba renovar el contrato, no se pusieron de acuerdo. Durante las fiestas navideñas, estuvo comentando que éste no llegaba ni a enero por que no había una estabilidad dentro de la plataforma con los talentos. Hoy veíamos un talento, mañana otro. Muchos temas personales que estaban saliendo de ahí. Una lucha de ego muy fuerte. Y definitivamente el presentador Wilson Suez lo dio a conocer de esta manera, que decidieron no renovar el contrato. Así que sale directo al show fin de semana y también el programa La Jaula. Grandes cambios en el gran Telemicro, ¿verdad? Así que estaremos muy pendientes de toda esta situación. Ustedes saben que Wilson Suez es una persona de retos. Es un gran comunicador. No podemos negar el éxito que ha tenido directo al show. Y yo sé que él va a salir de esta situación como ha salido de otras peores. Así que todo esto tendrá una explicación. Y al final es un tema comercial. Si a mí no me conviene renovar el contrato contigo por Equio Polier, yo no lo voy a renovar. Esperemos ver lo que va a estar pasando con esa situación. Por otro lado, pasamos con Christopher Peña, que también tiene grandes informaciones para nosotros. ¿Qué tal mi gente? De la farándula picante, Christopher Peña de este lado. El lunes pasado estuvimos dando cobertura al lanzamiento oficial del Carnaval Vegano, donde las presentadoras oficiales van a ser Yo Castadilla y Caroline Aquino. También tendrán presencia Sandra Berrocal y La Pitonisa, entre otras figuras. Dentro de los que se van a estar presentando como artistas está Crazy Design. También va a haber artistas internacionales y la participación de Mozart La Para. Así que señores, activos con el Carnaval Vegano, porque este año viene muy, muy bueno. Mira, ahí está. Ya estamos en Carnaval. Tú sabes que yo soy del Cibao. Yo me lo vivo, yo me lo gozo. Y de verdad que uno de los carnavales más hermosos que tenemos es el de La Vega. Yo siento que este es el verdadero carnaval. Así que nada, mucho tarima, muchos artistas. Y qué bueno, también sé que Sandra Berrocal regresa al cine. Así que este ha sido un año muy bueno para esta presentadora, a pesar de las altas y bajas. Por otro lado, y para finalizar, señores, me cuentan por ahí que Yailin va a declarar a favor de Wanda. Qué bueno, porque la sangre pesa más que el agua. Podría ser que esta verdaderamente abrió los ojos. Mucha gente decía que ella se iba a ir a favor de Tecachi. La bola que se ha dado a correr en las redes sociales. Y lo que suena por los pasillos es que esta va a estar apoyando a su madre. Y que ella, en colaboración con la fiscalía, dijo, sí, él me hizo esto, 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 esto y esto. Yo tenía miedo y por eso yo no hablaba. Así que de verdad yo se la quiero comprar la película a Yailin de que se va a ir por el lado de la familia. Ya que la niña debe estar extrañando a doña Wanda. Y ella también, señores. Oye, los hombres son de momento. Hoy están contigo y mañana no se sabe. Pero la familia, buena o mala, es tu familia. Y yo creo que uno no debe quedarse a ser la presa de nadie. Tendremos contacto con el público para saber si estás de acuerdo con esta decisión de Yailin. De ser cierto, ¿qué opinas tú? ¿Está Yailin abriendo los ojos sobre la situación que está viviendo con Tecachi? Vamos a preguntarle al pueblo, 801-338-1037. ¿Tú de verdad crees que Yailin se va a ir en contra de Tecachi y va a estar del lado de su madre? ¿Sí o no? Hola. ¿Qué es lo que es, Guayayay? Voy a darte a ti o la farándula picante. Cuéntalo, Guayayay. Es que tiene que irse a favor de su familia, es a su familia. Se va a ir a favor del contrario, el que la maltrata cada rato. Ahí está. Gracias, Guayayay. Y recuerda que tú también lo haces conmigo a través del 809-338-1037. Si no tienes minutos, regalo a través del WhatsApp. Hola. ¿Qué es lo que es? Sí. Contra lo del tema de Yailin y Tecachi. Yo creo que ella debería de apoyar a su mamá. Porque la madre siempre está ahí. El hombre eso va a ser un momento nada más y se va ahí. Pero ella debería de apoyar a su mamá, de verdad. Aunque estuve viendo la entrevista que dio su abogado y que ella estaba diciendo que él estaba diciendo como que ella acababa de estar trasnochada y se fue así vestida así al Congreso. Pero yo digo que eso es mentira, realmente. No estoy de acuerdo con ella. No es coherente, ¿verdad? Yo estoy descansada muy bien en su casa y se fue vestida así. Y yo espero que mañana cuando ella vaya, ella vaya bien vestida. Ahí está. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor, por ese dato. Mira, dicen que ella estaba trasnochada y que llegó así. Yo la vi muy producida y también muy fresca a ella, ¿eh? Ella tuvo tiempo de más para cambiarse. Hola. Cuente. Creo que es Berris. Súper bien. Diga todo, niño. El changán desde el lado. Changán, dígalo. Oye, lo que pasa es que tienen que dar la razón porque madre solo hay una. Sí, entonces tú. O sea, es que mamá cualquiera le da, pero madre solo hay una. Entonces, ¿qué tú crees que la llevaría a ella a testificar en contra de Tecachi? ¿Será que ella está abriendo los ojos de verdad? Es que tienen que abrirlo porque ya hay demasiada situación que ha pasado. Y familia, familia, al final. Un hombre ya lo cambia cada rato, tú lo sabes. Sí, no, claro, claro. Ahí está. Estuvimos haciendo contacto con el público y la verdad es que yo espero que Yaili no sorprenda y que realmente aterrice, que ponga los pies sobre la tierra, que piense en su hija, que piense en su carrera, porque creo que ya está a tiempo todavía de limpiar su imagen. Antes de que el público internacional le pierda a esta el respeto por completo. Hasta aquí la farándula picante. Gracias por la sintonía, por el apoyo y el cariño. En breve llega Eduardo Santos con al aire libre. Todo este contenido lo encuentras en nuestro canal de YouTube de Power 103 y también en las redes sociales de nuestras plataformas.